Están 11, marcando los pibales, el conejito, vamos a bailar, vamos a gozar Porque tú, tú eres una chismosa Para todas las chismosas que se metan en mi vida ¿Qué cosas? Hay quien tiene una vecinita chismosa por ahí Y llámanos a mí, a mí, a mí, a mí ¡Salud, salud! ¿Y qué me dice? ¿Dónde será que me va a salir? Se patea, se patea, se patea, se patea Así, 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 así me gusta a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa a la gente? Que muchos se meten en nuestra vida ¿Qué pasa a la gente? Que muchos critican a las espaldas ¿Qué pasa a la gente? Que muchos se meten en nuestra vida ¿Qué pasa a la gente? Que muchos critican a las espaldas Y la gente de tu alma como dicen Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa tú? ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chimbosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Salud, salud, señora Carmen! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chimbosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Luchito, dime, ¿qué es lo que pasa? La Liga Rocas Porque eres ociosa Es muy chistosa Es muy chistosa Porque también es el herido Y dónde está la gente más allá de esta noche Con la mano, arriba, arriba, arriba A que le termine a su corazón Y la mano, arriba, 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 arriba Abri a los manitos, abri a los manitos Abri a los manitos Y somos Texas Internacional Ahora sí ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espadas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espadas? ¿Y cómo dice la mujer? Karen ¡Fuerte! ¿Por qué se mete en mi vida si no te debo? ¡Ajá! ¿Cómo es el Luis? ¡Fuerte! Karen ¡Fuerte! Dile, dile Por... ¿Qué es lo que pasa a la chica de Rosadito? ¿Qué es lo que pasa que eres...? Y a tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? ¿Qué es lo que pasa? Y a tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás, la lengua te borrarás Pero amor chismosa, deja vas a acabar Los pelos te jalarás, la lengua te borrarás Pero amor chismosa, deja vas a acabar ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Miraditos amigos, ingresando esta noche! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a bailar y a gozar! Los pelos te jalarás, la lengua te borrarás Pero amor chismosa, deja vas a acabar Los pelos te jalarás, la lengua te borrarás Pero amor chismosa, deja vas a acabar ¡Oye! ¡Qué tal, quechua! ¡Zapadito! 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 Y ya está con nosotros El pequeño gigante de la cumbia Y para mi la risa que está la tribu Ya viene Sabar, sabar, sabar Ajá, ajá, ajá Para mí Se cansaron ¿Qué tal se ha pateado, mi hermano? Se cansaron, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde están las mujeres que mandan esta noche con las manos arriba?